Muy buenas a todos, estamos por aquí en un nuevo vídeo en Princess Peach Showtime para hacer hoy el 100% del nivel desfile sobre hielo nivel que está en la planta 4 del teatro, en el lado derecho cuando subimos por las escaleras tenemos 7 esplendoritas para conseguir el lazo y 3 ninjas escondidos como siempre recuerdo que los ninjas escondidos solo se pueden conseguir cuando ya hemos pasado la historia principal del juego la primera vez y nada, vamos a la derecha nada más empezar el nivel nos encontramos con los pesados estos interrumpiendo la actuación vamos a por ellos, les podemos atacar cuando dejan de girar haciendo el giro y aquí tenemos al ninja al primero de ellos ahí en medio de la carroza vale, tras terminar con los enemigos nos dan la primera esplendorita y empezamos el desfile vamos yendo hacia la derecha automático, tenemos que hacer lo del giro en los azules estos en los dibujos azules y en los amarillos tendremos que hacer el salto amarillos o alguno que sea un poco verde dependiendo la iluminación de los enemigos podemos pasar un poco porque lo importante es lo del suelo sobre todo ahora que hay un salto vamos acabando con algunos enemigos cuando podamos y aquí está pendiente de este salto es donde está la segunda de las esplendoritas y acabamos con todos y ahora aquí tenemos que ir rápido a por los que se ilumina vamos a conseguir los fragmentos a la derecha rápido y ahora estas dos últimas y así conseguimos todos los fragmentos de la tercera esplendorita ahora si acabamos con estos dos nos dan el lazo salvando a este y vamos acabando con estos y ahora aquí seguimos haciendo lo del giro con todos y aquí cuando llegan al medio saltamos con los cuatro a la vez y nos dan la cuarta esplendorita habiendo hecho todo eso bien y ahora tenemos que saltar aquí en medio y nos dan la quinta esplendorita por terminar la actuación vale y antes de ir al final que es ahí arriba al teatro principal nos interrumpe el malo que le encanta interrumpir a este vale y o sea antes de subir la rampa y ir a por él venimos aquí para hacer el gesto con ZLZR que tenemos un camino oculto y hacemos los saltos el giro y el último salto y con eso tenemos la séptima digo la sexta esplendorita nos falta la séptima vale y aquí a la derecha no hay nada más y nos queda subir para arriba vale y tenemos que ir a por él cuando no deje de girar ahí lo tiramos y antes de continuar con el combate antes de terminarlo venimos aquí rápido detrás que tenemos uno de los ninjas el tercero me falta el segundo que tendría que hacer un pequeño corte al final para encontrarlo vale pues el segundo está aquí en medio del desfile después de acabar con los primeros enemigos el primer combo está antes de la segunda estrella esta es la segunda esplendorita pues estaba en este lateral el segundo ninja antes de conseguir esa vale y la última esplendorita entonces después de hacer lo del ninja que se ha puesto cortado en medio donde estaba terminamos la batalla contra el jefe y nos dan la última esplendorita y con esto ya os he enseñado donde están todas las siete el lazo y y los tres ninjas escondidos espero que os resulte útil el vídeo os agradece muchísimo el apoyo como siempre likes me gustas cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios y hasta el próximo un saludo y 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